La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer un informe denominado Clubes de Fútbol 2019. El mismo fue planificado y elaborado conjuntamente con el Departamento de Fútbol Profesional de la FIFA. Comprende datos de 38 equipos, incluidos la Superliga y la Primera Nacional. El trabajo se divide en seis secciones. Las ausencias de algunos equipos se explican porque este trabajo de investigación empezó a realizarse en septiembre del 2018 y concluyó en julio del 2019. Por lo que aparecen 17 instituciones de la Superliga que participaron en la temporada 2017-2018 y que aplicaron el sistema de licencia de Comebol del año 2018. El presidente de la Casa Madre del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, concluyó este informe con una frase resonante. La gestión en el mundo del fútbol está produciendo cambios muy profundos. No todos los modelos son aptos para todas las instituciones de igual forma. No todos los modelos son aptos para todas las instituciones de la FIFA. No todos los modelos son aptos para todas las instituciones de la FIFA.